Hola, mi nombre es Sofía y hoy junto al Club de la Tela les traemos un nuevo video tutorial. Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy les traemos un nuevo video donde voy a estar realizando este modelo de vestido. Como pueden ver, es un vestido corto, ideal si están recién comenzando en el mundo de la costura, ya que el molde es súper simple. En este caso estoy utilizando lino, pero pueden realmente utilizar cualquier tela plana. Los invito a que conozcan la página, es www.elclubdelatela.com y ahí van a poder ver no solo los desfiles, sino la amplia variedad de estampas que pueden conseguir. Ahora sí, vamos a comenzar ya con este tutorial. Voy a estar realizando este vestido en esta tela que se llama Lino. Como pueden ver, es una tela que permite ver las tramas. Es una tela un poco gruesita, muy linda, porque tiene cuerpo, pero a su vez es una tela súper suave que nos permite por ahí generar estos diseños. Pueden mirar en la web que está la misma tela en distintos colores. Voy a estar marcando el molde sobre papel, voy a estar usando un papel de publicidad que lo voy a estar reutilizando, así que fíjense que lo pueden hacer en cualquier papel. Tijeras, una para papel y otra para tela. Alfileres y unir al tono. Vamos a comenzar marcando nuestro molde delantero con la siguiente medida. En este caso yo soy aproximadamente un talle 40, lo realicé con mis medidas, pero más o menos para que se guíen. Y voy a estar marcando un rectángulo que tenga un cuarto del contorno total de mi busto más 4 centímetros, lo que me da un total de 25 centímetros en total. Al cual le voy a estar dando la altura de el alto del recorte que va a tener el vestido. Como pueden ver en la foto, el vestido tiene una altura un poquito más abajo de lo que es el alto de busto. Que en mi caso da 35 centímetros. Ya marcado rectángulo, voy a comenzar a marcar el escote al cual le voy a estar dando 7 centímetros hacia la derecha y 8 centímetros en lo que sería la mitad de nuestro molde delantero. Voy a unir con una línea curva y voy a desplazarme hacia el costado 10 centímetros. Donde voy a bajar 3 centímetros para realizar la línea de hombro. Voy a trazar mi hombro a los 10 centímetros y voy a marcar una línea guía a los 21. La cual me va a ayudar a trazar la sisa, ya que voy a estar uniendo este punto con el extremo de la línea guía. Y así como lo ven, ya tenemos listo el molde delantero. Si lo quieren hacer más musculosa, lo pueden entallar quitándole un centímetro de afuera hacia adentro y también el escote si lo quieren bajar un centímetro y ahí ya les quedaría más musculosa. Y ahora, para marcar el molde trasero, también voy a estar marcando un rectángulo de la misma media que el anterior, de 25 por 35, donde voy a comenzar marcando también el escote de 7 centímetros y voy a bajar 3. Y también voy a marcar el hombro a los 10 centímetros. Vuelvo a bajar 3 y vamos a unir nuevamente sobre la línea a los 10 centímetros. Vamos a estar marcando la misma línea guía a los 21 centímetros. 8 centímetros en la espalda y vamos a estar abriendo medio centímetro del escote trasero. Y vamos a unir estos dos puntos para así formar una pequeña apertura en el cuello para poder colocarnos más fácilmente el vestido. Y así como pueden ver, ya tenemos listo nuestro molde trasero. Así quedan recortados y es importante que los marquemos con las indicaciones correspondientes para que a la hora de pasar la tela no tengamos ningún problema. Si lo ven necesario pueden aclarar que este molde no tiene márgenes de costura. También vamos a estar cortando para lo que va a ser la falda de nuestro vestido, dos rectángulos. Uno más largo que va a tener 1 metro 50 por 25 centímetros en el alto y otro un poco más corto que va a medir 30 centímetros en el alto por 1 metro 20. ¿Por qué son estas alturas? Porque bueno, me medí el vestido y quiero que en total mida 80 centímetros. Así que dividí el molde en lo que va a ser la parte del corpiño base que mide 35 centímetros. Vamos a tener la primer falda de 30 y lo que va a ser la parte final de la falda que va a medir 25. Vamos a comenzar a marcar la tela y voy a comenzar marcando primero los dos rectángulos, ya que van a ser rectángulos bastante grandes y quiero ubicarlos primero antes de presentar mis moldes que realmente son bastante chicos. Así que voy a comenzar marcando primero el rectángulo que va a medir 1,20 por 30. Voy a continuar marcando el rectángulo que mide 25 por 1,5 y ahora voy a doblar mi tela en dos ubicando el hilo de la tela y voy a presentar mis moldes. Y voy a estar presentando mis moldes. Como pueden ver en este caso el delantero lo marqué sobre tela doble. Acá está doble y este es el centro para que no me quede una costura en el medio. Y voy a estar uniendo con alfileres el molde a la tela y le voy a estar agregando márgenes de costura al cuello, al hombro, a la sisa, al costado y a la parte de abajo. A todo le voy a estar agregando 1 centímetro. Ya con el margen listo vamos a cortar por el contorno. De esta forma entonces ya nos queda listo el corte de nuestro delantero. A nuestro trasero lo voy a colocar también sobre la tela y también le voy a estar agregando 1 centímetro en todo el contorno ya que en la espalda va a tener la unión mediante una costura. Ya teniendo listo uno de mis traseros voy a darlo vuelta enfrentándolo con la tela y voy a pasar a recortarlo nuevamente ya que cortamos el lado izquierdo. Ahora nos falta el lado derecho. Solamente nos falta presentar nuestra tela al bies para realizar las vistas. Voy a estar cortando tiras de 3 centímetros para realizar la terminación en cuello y cizas. Nos van a quedar estas cintitas al bies. Ya listos nuestros moldes. Lo que vamos a estar haciendo es al borde realizarle un zigzag o un surfilado. Yo lo voy a estar realizando con la máquina Overlock. Es fácil que se deshile así que vamos a estar protegiendo todos los bordes de todos nuestros cortes exceptuando la cinta bies. Ya con nuestros moldes listos vamos a comenzar con el armado. Vamos a estar presentando derecho de los traseros con derecho del delantero. Vamos a estar enfrentándolos y vamos a comenzar uniendo los hombros. Sobre el revés de la tela vamos a realizar una costura recta a un centímetro para unir nuestros hombros. De esta manera ya nos quedó unido el hombro en el revés de nuestro molde. Ahora vamos a continuar colocándole la cinta bies que realizamos hace un ratito sobre el cuello para así darle la terminación más que nada ya desde el comienzo a lo que va a ser nuestra espalda. Recuerden que en nuestro molde trasero habíamos realizado un pequeño entalle en esta zona. Así que bueno, ahí vamos a colocar nuestra cinta bies. Vamos a marcar acá el punto exacto colocando de esta forma. Pasando por la esquina, esto es súper fácil de coser, realmente continúan con el molde. La cinta bies se adapta. Ya listo nuestro cuello. Lo tengo y ganado. Después les voy a realizar algunas puntaditas a mano. Vamos a realizar exactamente lo mismo con la sisa. Miren qué lindo que queda esta terminación. Y cuando tengamos ya lista lo que es sisa y escote vamos a doblar y podemos cerrar primero lo que es el trasero y vamos a realizar una costura recta a un centímetro. También vamos a estar uniendo con costura recta los costados. Vamos a continuar con la falda, la cual vamos a comenzar con el rectángulo que medía 1,20. Uniéndolo en el lateral, doble. Vamos a hilvanar a medio centímetro y vamos a hilvanar a un centímetro y medio. Lo ideal es con un color a contratono para que después sea fácil de retirar, pero como les sea más cómodo, fijarnos que hilo corre más fácil. Como pueden ver el hilo de arriba no corre tan fácil. Vamos a probar con el hilo de abajo. ¿Ven? De esta forma vamos frunciendo. Y cuando nos guste como está vamos a girar nuestra prenda para enfrentar los derechos. Presentamos con alfileres, vamos a presentar toda la falda y vamos a realizar una costura por el medio del hilvan que realizamos. Así de simple. Y de esta forma ya quedó realizada la costura de la primer parte de la falda. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro rectángulo. Voy a estar frunciendo y haciéndolo coincidir con la parte de abajo del recorte que colocamos recién. Y solamente nos va a quedar realizar el ruedo, el cual lo voy a doblar un centímetro hacia adentro y le voy a realizar una costura recta. Y ya nos quedó listo. Realmente es súper lindo. Y ahora vamos a ver cómo queda terminado. Más simple e imposible. Espero les haya gustado tanto como a mí. Los invito a que lo realicen. Y si lo realizan y no los quieren compartir, nuestras redes sociales son estas. Y los espero muy prontito en un próximo videotutorial. ¡Chau, chau!